Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, cambio radical, lo suyo es un cambio Si, estamos haciendo un trabajo importante desde el consejo haciendo visibilizar a todos los pereiranos que estamos trabajando por los pereiranos y algo muy importante, reconociendo que somos de cambio radical y que cambio radical ha hecho muchas cosas por este país Bueno, entremos al panorama local ¿Les ha ido como a los perros en misa a los secretarios de despacho? Yo pienso que no es que les haya ido mal, lo que pasa es que queremos hacer un control serio y obviamente ayer, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Gobierno es una secretaría muy complicada yo lo dije, es una secretaría que todo es restrictivo entonces es mucho más complicado y tiene cosas tan importantes como el control urbanístico de la ciudad el tema de bomberos pero ayer nos terminaron reconociendo algo que siempre habíamos dicho que la modernización no quedó como debía haber sido porque ya se está pensando presentar un proyecto de acuerdo para darle mayores facultades, para que bomberos quede como una división adscrita directamente al alcalde es lo que tengo entendido, eso quiere decir que la modernización no tuvo y no fue la maravilla que se esperaba ¿Lo veo como preocupado? Sí, porque yo siempre he dicho que el tema urbanístico es muy importante en la ciudad y ayer lo decía ¿Por qué no somos propositivos? ¿Por qué no creamos una dirección de control físico o una secretaría con más herramientas? pero necesitamos hacer un control real sobre todas esas construcciones la gente más humilde hoy se está ubicando en zonas de riesgo y lastimosamente no hacemos el control debido y cuando tengamos una avalancha, tengamos que ir a recoger muertos y tengamos que pagar indemnización, ahí sí vamos a sacar la plata lo que yo invito a la administración es que seamos más proactivos invirtamos para que ese control y además yo estoy convencido que esa plata se recauda y terminamos horas que hoy está haciendo la administración municipal que la tendrían que hacer constructores que la tendrían que hacer una serie de personas pero como no tenemos el control debido las termina siendo en última la administración municipal Carlos Hernán Muñoz, concejal de Cambio Radical alerta, la administración municipal ¿cuándo responden? Segundo dardo vaya, vaya, vaya vaya Supermotos Pacho Pez carrera 11-22-27 esta dirección no se le puede olvidar si usted quiere tener una moto bien si quiere cuidar su moto bien si quiere mantener su... hágale Supermotos Pacho Pez carrera 11-22-27 bueno ole Carlos Humberto Izaza partido liberal donde estás corazón a mí no me dice nada a usted le dirá a los Gaviria le dirá al Che Boludo que es un hombre que ha estado siempre detrás de él la sombra de él pero de ahí para arriba no más bueno Sammy Meremarún partido conservador inconformismo del pueblo risaraldense él sabrá cómo hace su política bien malo regular pero la verdad con este ojo no lo veo y con este ojo tampoco Juan Manuel Arango Vélez por el partido Cambio Radical está haciendo su oficio suave 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 ¿dónde irá terminar la historia? vamos a ver Enrique Antonio Vázquez Zuleta con sí con sa muchas sonrisas muchas palmaditas muchos abrazos pero de aquello nada la verdad tendrá que empezar a mostrar su trabajo y hasta el momento no hay que invertir para mostrar ¿y qué es inversión? inversión social inversión con la comunidad Colombia de pie está buscando un candidato y eso lo define Michel Cafruni centro democrático puede ser un Alejandro Corrales que tiene una buena hoja de vida porque el centro demoniático no lo veo con propiedad ¿dónde más? partido de la U ya el resto vamos a ver mañana les cuento qué va a pasar con los candidatos que vienen de afuera que vienen así como gatos patas arriba buscando votos votos y votos vamos a ver dónde termina la historia hoy ¿candidatos buenos al Senado? no hay en Risaralda tercer dardo el amor regresará a Pereira los iracundos de Uruguay Joan Sebastián de Yo me llamo Rudy Márquez espectacular Ave María sigue creciendo sigue creciendo y Jerónimo ni más faltaba el amor regresará a Pereira Carlos Humberto Izaza ole ¿será que está cogido de la mano? parecen bailando chupaté bueno ¿quién irá atrás o quién irá adelante? no sé bueno me imagino que va detrás el más grande o sea Carlos Humberto Izaza que es candidato al Senado y el que va adelante es el que va a cámara una llave no sé si de oro golfi o de qué o de plata o de qué lo cierto y claro está es que ¿qué consecuencias llegan? al fin los duques de Hazar ¿qué? sí o sí aún no se han pronunciado la cosa no está bien Dios me es toro anda berraco con Juan Piz Juan Piz el che boludo pero berraco es berraco ¿dónde irá terminar esta historia? tres ¿qué va a pasar con Juan Carlos Reinales? una pregunta admiro y aprecio a Juan Carlos Reinales que se molió fue leal fue honesto se entregó y ¿será que el che boludo le va a pagar como siempre le paga a todo el mundo? ¿con decisiones mal tomadas y con hipocresía y deslealtad? bueno de deslealtad ya estamos acostumbrados a lo que hace el alcalde de los periranos el adelante y el jefe atrás siguen así y verá dónde van a terminar cuarto dardo está rodando en redes sociales y en WhatsApp la imagen del alcalde de la FM de Dos Quebradas que tiene una imagen por ahí del 15-16% fétida podrida mala paupérrima ¿por qué? porque no se hace notar se hace notar para las chambonadas y los errores para la comunidad él está feliz robusteciendo sus arcas y lo muestran con un carro blindado concejales y secretarios hace muchos días yo hablé de ese tema que andaban en un Mazdita y ahora terminan en grandes carros y ostentosos secretarios de despacho y todo el mundo y nadie dice nada las IAS el personero le importa un pepino porque está encampañado pero no dice no sé qué tipo de campaña está haciendo Oscar Mauricio Toro y el contralor en estos momentos está en Bogotá con el alcalde conclusión hasta luego vida mía quinto dardo el gobernador fue diputado y hoy se están dando madera madera es física y pura madera ese bloque 7-5 dicen que no lo mueven vamos a ver hasta cuándo el alcalde le da física y pura madera a los concejales de Pereira y fue concejal conoce los intrínguiles el alcalde de Dos Quebradas también fue concejal y le importa un pepino el consejo de Dos Quebradas para dónde vamos cuál es el camino entonces si entre ellos mismos se dan y eran amiguis ahora qué eso preocupa ¿cuándo? porque las facultades para el gobernador lento y paquidérmico las cosas no se dan falta un voto para la moción de censura de la secretaria de desarrollo la hermanita del amo y dueño del municipio industrial de Dos Quebradas y eso pues que no es el alcalde vamos a ver por acá por Pereira aún no han hecho la moción de censura tenían la intención de hacerla con el secretario de Hacienda don prepotente la piraña maya amo y dueño de las revisorías fiscales y de otras vamos a ver dónde termina toda esta historia así se mueve el departamento y el área metropolitana muy mal en el blanco me llamaron y me contaron que la ciclovía de la Florida fue un éxito y amén ojalá ojalá le cumplan a los que le han dicho que las cosas van a salir ojalá cumplan con todas las promesas de lo que es la ciclovía y estoy convencido de eso estoy seguro que el secretario de deporte le va a cumplir a todos porque es un hombre de palabra pero muy bueno por las ciclovías de la Florida empezaron bien y ojalá terminen bien en el blanco la ciclovía de la Florida por fuera del blanco vaya vaya de parcero a criticón de amiguis a darle madera hablo de Pablo Giordanelli pero no Pablo Giordanelli por fuera sino por fuera lo que está pasando en el consejo municipal de Pereira no es que nada sirva sino que es una manera de ejercer presión para que el papagayo salga y ponga la cara y se vuelva serio porque hasta el momento mucho tilín tilín mano en la espalda y no les cumple vino y les dijo y les prometió el oro y el moro y ellos se comieron en cuento y le firmaron y le aprobaron y tales y le dieron las facultades y les hizo el gol olímpico y así y así hoy Giordanelli está despachado con educación con el programa PAE que denunció tiro al blanco porque cancelan uno y porque no otro inconforme Giordanelli con la secretaria de gobierno pésima paupérrima y todo su séquito la tal Carolina González que hace y deshace en control físico y seguimos al de infraestructura regulimbis timbis le dieron su cierta madera mañana les contaré que fue lo bueno y que fue lo malo del control político para la secretaría de infraestructura Giordanelli con los taches arriba alcalde si ese es su parcero entonces como están los demás eso le falta o le pasa por incumplido Seguimos con Tiro al Blanco Tiro al Blanco con el personaje del día en el dardo invitado Eugenio Muñoz presidente de Asojal ¿se va o no se va? Jamel mire yo presenté la renuncia irrevocable la presenté a los miembros de la junta de administradoras locales y a los miembros de Asojal pero en un consenso con ellos ellos opinan que hemos progresado en los proyectos y en los procesos entonces la renuncia está en pie hay que llamar a una asamblea y tomar la decisión porque es que hay unos problemas internos James resulta que a partir del primero de junio del 2017 empezó a regir el decreto nacional 092 del 23 de enero del 2017 donde las ONGs de papel desaparecen hay problemas a nivel nacional en todo el país no solo Pereira donde las ONGs han desarrollado actividades económicas han recibido dineros del Estado han recibido dineros de empresas privadas y no presentan a Cámara de Comercio ni el balance financiero ni las declaraciones de renta ¿qué quiere ese decreto? que esas ONGs de papel desaparezcan el de la paroma y que demuestren que si desarrollan actividades por el objeto para el cual fueron creados Asojal tiene ese inconveniente en Cámara de Comercio al renovar el registro de mercantil aparece que años atrás no se ha presentado balance financiero o sea que aparece que no ha desarrollado actividades lo delicado es que en la DIAN si aparece que Asojal ha recibido dineros ejemplo año 2015 administración anterior recibió 35 millones de pesos para la despedida de fin de año de los ediles y no hay ni declaración de renta ni balance financiero entonces tengo que entrar a subsanar ese problema hay ediles que están inconformes con usted y hay otros que están conformes si lógico debe haber ediles inconformes y la razón es muy clara darle gusto a 155 ediles con temas tan difíciles de manejar como es el congreso de montería donde al congreso de montería solo van 40 ediles y somos 155 pero adicionalmente yo quiero ser muy claro con mis compañeros miembros de juntas administradoras locales los que están inconformes es porque hay una realidad política todos los ediles estamos buscando el bienestar social de los ediles de Pereira y del país dicen que usted está buscando el suyo no no si ya tengo algún contrato por la alcaldía me lo pueden demostrar familiares en Pereira no tengo toda mi familia hace muchos años se fue a vivir a Bogotá vivimos aquí en la 22 con cesta después de eso nos fuimos para Bogotá yo regresé a Pereira y aquí estoy en Pereira beneficios personales no tengo la verdad estoy buscando que las juntas administradoras locales si cumplan con la función para la que fueron creadas es que estamos peleando lo de salud pensión riesgos seguridad social transporte pero el compromiso con nuestras comunidades donde está buena pregunta espere un hablando claro y sin tapujos con el doctor Eugenio Muñoz porque hay mucho tema calientico inconformidad y conformidad el hombrecito la tiene clara y los ediles seguimos creciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego tiro al blanco con James Samaya Alvarán y con Dios y con Dios y con Dios y con Dios